Hola, hay unas que tienen plata, otras están pelando No, hola La que le gustó este negro simplemente diga Hola Buena castellana Ay, qué negros, paldito Basta que me ríen, soy la guatiente, burgatola Les voy a decir este verso con un canto de soy sola Vamos a pasarla bien, que la vida es una sola Y el que no la goza, digo, no va a pelar, eres Y abajo, pa' arriba Que le crezca el corazón, así como la borriga Y por donde quiera, quédate los millones locas Y por donde quiera, quédate, quédate, quédate Y otro mocido y dulcito me persigue una hormiga Atención a la hormiga, permítanme que yo les diga A mí me encanta una cosa porque me lo le pongo arriba Y le suena, placa, placa, fuera de la barriga ¿Qué le responde? Porque a veces no hay señales, hoy se huele Lo cierto es que son bonitas de la cabeza a los pies Y a todas las mamacitas de coro cantaré Mi niña bonita, mi dulce, mi tesa Atención a la nube, cuando tú me besas Diciendo que vuelo, pasando que el cielo Si no es por el cerca, el dolor me queda Mi niña bonita, mi dulce, mi tesa Atención a la nube, cuando tú me besas Diciendo que vuelo, pasando que el cielo Si no es por el cerca, el dolor de tu pelo Aquí hay amor, 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 amor Aquí hay amor, 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 amor ¡Un grito, palo por mi pueblo! ¡Hola! ¡Otra vez! Tanto trabajar Tanto trabajar Trabajo, me bajo, trabajo, me bajo Y pa' un carajo, no tengo nada Pero voy a aprovechar Y sobro un poquitico más Voy a hacer una pregunta de aquí a allá ¿Dónde están las solteras? No te lo puedo creer Pues cuando no se ha pegado Lo importante es entre linda que estamos emocionados Y una vuelta a mi marina que estamos embarazados ¡Selvio Guerrido! ¡Los de tigres! ¡Selvio Guerrido! ¡Selvio Guerrido! ¡Selvio Guerrido! ¡Los de tigres!